listo bien, entonces para ordenar una lista simplemente se coloca el nombre de la lista sort reverse igual false acá el false tienes que colocarlo en mayúscula la F en mayúscula y imprimimos la lista y van a ver que va a salir una lista ordenada de manera ascendente vamos a imprimir y listo la lista normalmente es 15, 12, 10, 17 28 ahora es ordenado 8, 10, 12, 15, 17 y 20 bien, ya está ordenado ahora vamos a ver cómo ordenamos la lista de manera descendente de manera descendente es lo contrario o sea colocamos así notas punto sort reverse igual true ahí está y ahora voy a imprimir la lista nuevamente ya está a ver vamos a ejecutar ahí está joven esta es la lista normal esta es una lista ordenada de manera ascendente y esta es una lista ordenada de manera descendente bien funcionará con textos que dicen a ver vayan anotando por favor entonces ahí hemos aprendido muchas propiedades y funciones que se pueden aplicar a una lista vamos a hacer un ejemplo del uso de la lista en un pequeño una pequeña aplicación vamos a guardar esto ya tomaron nota ya saben que sort es para ordenar ya cuando es false se ordena ascendente y cuando es true se ordena decente también se puede ordenar el textos vamos a colocar acá ya para finalizar a ver colocamos acá por ejemplo frutas frutas va a ser igual entre corchete empezamos la primera fruta plátano coma mango profesor está de abandano sí mango traten de entender pregunten ahorita ya el video para que ustedes ya por ahí que se hayan olvidado pero traten de entender ahorita pregúntenme fresa y manzana o otro a ver vamos a poner ahí uva uva listo ahí tengo una lista ¿no? ahora lo voy a ordenar de manera ascendente se coloca el nombre de la lista frutas punto si deseas espera que salga la lista de propiedades ¿no? si no ya lo escribes mira no sale entonces voy a escribirlo sort reverse igual false el false la primera tiene que ser en mayúsculo antes de de convertirlo a ordenarlo de manera ascendente voy a imprimir acá primero en la lista para poderlo ver en su normalidad acá lo lo ordeno de manera ascendente y acá nuevamente lo imprimo para ver si se ordenó o o no se ha ordenado bien vamos a ver ahora esa lista a ver ejecutamos ahí está miren tenemos la lista normal la primera lista ordenada ascendente y ordenada descendente acá tenemos la lista normal y aquí ordenada de manera descendente ascendente ¿no? a ver a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, u ve, está ordenado de manera ascendente primero es la f después la m después la p y después la u como el abecedario ¿no? ahora voy a ordenarlo de manera descendente coloco frutas punto ahí está ahora sí salió miren sor ¿no? A ver, continúo, frutas.sort Reverse igual trueta Bien, anoten Y ahora nuevamente voy a imprimir la lista, ¿no? Frutas Listo Entonces ahí vamos a observar Bien, ahí observamos jóvenes Cómo tenemos la lista normal Ascendente, descendente Lo que demuestra que también podemos Ordenar listas con textos Anoten, por favor Y ahora sí, vamos a hacer un pequeño programa Usando una lista Anoten SORT SORT Es para ordenar una lista Esto, en tus otros cursos Vas a volverlo a ver Casi la mayoría de bases Por ejemplo, programas de base de datos También se ordenan Otros lenguajes de programación También ordenan En SQL También se usaba el tuchón SORT Para ordenar Order B era, ¿no? Y ese fue de Order B La TES SORT Anoten Bien, vamos a guardarlo Voy a crear uno nuevo Y vamos a hacer una aplicación Con listas ¿Verdad? A ver Primero Vamos a crear una lista Que se llame Niveles Niveles Va a ser igual Y colocamos acá Nivel uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Nivel Nivel se va a llamar Y aquí Vamos a escribir Un print Que diga Uno De comillas Uno Contabilidad Y lo cerramos Y lo cerramos Y esto lo voy a copiar Y pegar Para cambiar acá Dos Sistemas Tres Tres Logística Logística 4 ventas al imprimir esto va a salir vamos imprimiendo guardamos y verificamos ahí está 1 con teoría 2 sistemas 3 logística 4 ¿ya? ahora vamos a almacenar aquí vamos a preguntar con un vamos a colocar una variable llamada red va a ser igual a input y ahí colocamos ingrese seleccione un número del área seleccione un número del área del nivel ¿no? del nivel ya está esto lo vamos a convertir a número colocamos y lo convertimos entonces aquí colocamos si si res si res o podemos usar la lista ¿no? por ejemplo si nivel entre corchetes seleccionó a ver pero si es el 0 el 0 es el 1 ¿no? 1 2 3 4 ese es el entonces vamos a trabajar con res si res es igual a 1 aquí 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 la lista aquí me he equivocado acá debimos haber colocado entre comillas contabilidad vamos a corregir eso ¿ya? toma comillas sistemas logística y ventas ahí está no es números son textos a la hora y aquí más bien deberíamos dar la información siguiente si es 0 contabilidad si es 1 si es 2 si es 3 entonces ahí ya podríamos trabajar con res o podríamos trabajar con con res vamos a trabajar ¿ya? así miren si res es igual a 0 entonces un print o colocamos aquí este a ver n va a ser igual y ahí es donde colocamos el nivel nivel entre corchetes 0 ahí está ¿no? el el if el if si res es igual a 1 2 entonces n va a ser igual al nivel es más acá podemos colocar este en vez de 0 res ¿no? porque ese es el que tiene el 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 número podemos conjugar ahí acá también res para para este hacerlo más rápido el código el if esto lo puedo copiar si res es igual a 2 entonces coloco acá si res es igual a 2 esto lo copio así ¿bien? 0 1 2 1 2 3 falta 1 ¿no? 0 1 2 3 faltaría entonces colocaríamos el if el if res igual a 3 entonces copiamos esto esto ha evitado que yo coloque aquí 0 1 2 ¿no? entonces es lo mismo pero en realidad no es lo mismo caso contrario colocamos el c colocamos un print que diga eh nivel no existe nivel no existe ¿no? y acá debajo ya hay que eliminar esta tabulación ya colocamos un print que diga nivel seleccionado dos puntos dos puntos cierro coma y ahí coloco n ¿no? la variable n que es el que tiene la el nivel esto ¿no? ojalá de acá a ver lo voy a ejecutar y usted y les voy explicando ¿no? miren estamos haciendo un pequeño programa que nos permite seleccionar una un área ¿no? un nivel un nivel lo estamos dando un doble nivel y ahí te va a salir qué nivel has seleccionado no solo eso ¿no? para eso vamos a también a colocarle ahí el sueldo y todo eso para eso hemos comparado acá porque fácil acá también podemos colocar el nivel seleccionado esto es ¿no? todo lo que es para ampliar un poco vamos a ejecutar a ver oh ¿dónde está el error? ah siempre me se me pasa esto es doble doble igual pues ya no se olviden ustedes también para que me corrijan si es que algo yo me olvido la comparación siempre es con dos iguales ¿no? ahora sí ahora ese dos puntos acá también faltó ahora sí vamos a ahí está mira cero contabilidad uno es sistemas dos es logística tres ventas si yo coloco cero sale error vamos a ver cuál es el error n a ver ¿dónde está el error? acá está un mal acá no es aquí es un igual por hacerlo rápido voy a volver a ejecutarlo a ver cero ahora sí nivel seleccionado contabilidad está bien vamos a ejecutarlo nuevamente a ver uno nivel seleccionado sistema pero en realidad esto el simplemente aquí lo podría hacer de esta manera rápida mira coloco un print y coloco nivel seleccionado entre comillas nivel seleccionado dos puntos coma y ahí es donde colocamos este nivel la lista entre corchetes res así nada más no necesito hacer todo ese código para saber qué nivel ha seleccionado ¿da? más bien este código voy a usarlo para calcular su sueldo porque ahí sí tendría que hacer este código vamos a cambiarlo sueldo va a ser igual a 2.500 acá nuevamente sueldo va a ser igual a 2.000 acá sueldo va a ser igual a 1.800 y aquí sueldo va a ser igual a 1.500 acá nivel no existe y colocamos sueldo va a ser igual a 0 ahora sí ¿por qué? porque no es necesario hacer ese esa comparación para poder calcular qué nivel ha seleccionado simplemente vamos a una pregunta ¿sí? en el sueldo no lleva doble doble ¿cómo se llama? doble solo se coloca doble igual cuando es para una comparación cuando es una asignación un solo igual ya entonces vamos a ejecutar a ver se ejecuta el comando ahí está dice seleccione un número del nivel es como las aplicaciones te da las opciones 0, 1, 2, 3 a ver voy a escoger dos me salió un error en donde aquí print nivel n a ver he puesto solo n acá está mal ya no existe n nivel seleccionado ya no es aquí más bien diría su sueldo es su sueldo es el sueldo ¿no? sueldo ya está ahora sí a ver ejecutamos nuevamente vamos a colocar dos logística ahora sí nivel seleccionado logística eso es la ventaja de las listas ¿no? nosotros podemos tener una lista ya creada y manipularlo de esta manera en este caso para mostrar qué nivel qué lista has escogido solo escribiendo un número es este mostrando imprimiendo el nivel le coloco res dentro del corchete porque res es el número que tú escribes y con ese número accedemos al elemento de la lista que tú has escrito el número ¿no? a ver vamos a seguir comparándolo ahí mira por ejemplo aquí estamos aquí ahorita vamos a estamos aquí aquí dice seleccione un número del nivel si yo escojo por ejemplo el tres entonces va a salir nivel seleccionado nivel res res vale tres y en la lista ¿quién es tres? cero uno dos tres va a salir ventas ¿no? y luego se compara aquí si es cero cero es contabilidad ¿no? el último sería mil quinientos va a salir el sueldo porque tres es el cero uno dos tres es ventas ¿no? a ver vamos a colocarle entonces tres enter y ahí está ¿ven? nivel seleccionado ventas su sueldo es mil quinientos entonces ahí hemos hecho una pequeña aplicación usando listas usando listas que nos ayuda a un poco abreviar cuando usamos varias opciones acá ¿no? a ver vamos a volver a ejecutarlo coloco seleccione un número del nivel a ver voy a colocar el nivel uno sistemas dos mil está bien pues ¿no? ¿ven? porque si es nivel uno es sistemas ahora vamos a compararlo nuevamente y voy a escribir el nivel el nivel cero claro acá están las indicaciones cero contabilidad ¿no? y se selecciona el número del nivel cero contabilidad uno sistema dos logísticas tres estancion coloco cero lógicamente que va a salir contabilidad dos mil quinientos entonces ahí hemos usado un una lista jovenes una lista ¿no? con estos ejemplos ya creo yo que ya debemos manejar lista la próxima clase ya entramos vamos a practicar un poco la instrucción for la instrucción do way y luego entramos a lo que es crear funciones en pipe ¿cómo se hacen las funciones en pipe? a ver tomen nota tomen nota o en todo caso pregunten 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 nadie quiere preguntar profesora pregunta sobre ¿de qué? ¿de a este programa o de lo que mencioné? no a este programa ¿cuál? a ver esto es una lista creada estos son tres cuatro mensajes acá se escribe un valor y se guarda una variable res y acá se muestra un elemento de la lista de acuerdo al valor que tú ingresaste listo tomen nota por favor tomen nota vamos a hacer un pequeño ejemplito nuevamente a ver voy a guardar y voy a hacer otro ejemplito ya para finalizar un pequeño ejemplo vamos a colocarle vamos a crear una lista que se llame cate cate de categorías igual y colocamos entre corchetes a b c c nada más ya ya está y ahí tenemos una lista de tres categorías luego colocamos acá r o res nuevamente es igual a input para agregar un no no permite ingresar un valor pero antes de eso más bien vamos a especificar vamos a especificar vamos a colocar un print que diga cero categoría a ahí está esto lo voy a copiar y pegar y a ver acá acá hay que ponerle paréntesis nomás a b y c acá es uno y acá es dos y acá es c y acá le eh pedimos que ingrese ¿no? ingrese ingrese una categoría y ingrese una categoría ya está vamos a convertirlo al número a ver ingrese una categoría cierra input pareciera que me está generando un error ahora eh vamos a colocar un print y diga seleccionó la categoría dos puntos y ahí y ahí colocó poma y ahí colocó cate que es la lista y entre corchetes res y ahí me va a llamar a la categoría seleccionada ¿no? de una lista ahí está vamos a imprimirlo y vamos a ver qué sale a ver aquí aquí hay un error acá en todos hay un error comilla comilla y comilla y ahora sí vamos a ejecutar ahora sí ¿no? cero categoría uno categoría B y dos categoría C si yo escribo el cero ahí está seleccionó la categoría A ahora si yo deseo convertirlo a mayúscula a ver ¿cómo se te acuerdan cómo se convierte en mayúscula? aquí no creo que lo podamos hacer ¿ya? aquí colocar punto upper no creo que lo acepte lo vamos a ejecutar a ver dos así sí funciona lo convirtió en mayúscula ¿no? entonces les hago recordar que upper es el que te permite convertir a mayúscula ¿ven? y aquí ya con eso podemos hacer cualquier programación ahí tenemos otro ejemplito de cómo se puede trabajar con las listas aparte de eso que ya hemos visto cómo agregar un elemento a la lista cómo acceder al elemento a la lista cómo eliminarlos cómo borrar toda la lista cómo ordenar la lista cómo ordenar de manera ascendente o descendente ¿ven? necesito que me envíen sus prácticas de lo contrario no van a tener sus notas el Python no es nada difícil en realidad aparte están los videos que ustedes deben ver para que hagan sus prácticas me envíen sus archivos ¿no? me envían por favor los archivos que tengan buenas noches nos vemos en la próxima clase buenas noches profesor buenas noches buenas noches profesor los videos por favor sí buenas noches ahí les subo los videos y no se olvide profesor de los videos anteriores lo puedes subir los videos de lunes también por favor ya eso los voy a subir también ahorita mismo gracias profesor ya nos vemos todos